Por el monte de Santiago Yo digo ven por la loja Que alegra los corazones Se acostumbra a llenar y pago Que en medio de los carnavales Y dale al hasta que aclare Mucha que lindas cantare En la fiesta saqueague Se baila esta chacarera Con tu hoy llegue tan ribón Le llaman a la ganovera Ahí va la prisa Bailando esta chacarera Comentaba una viejita Me estoy machando comadre Con esta loja fresquita Otro viejo en mi pianita Bailando mal barajado Yo negaba despacito Que quiero mi zapatilla La última Algarroba blanca y negra Llena de miel y dulzura La loja nos rezaba En la fiesta saqueague Se baila esta chacarera Con tu hoy llegue tan ribón Le llaman a la algarrobera Y estamos...